¡Hey claneros! ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bueno, en el vídeo que hoy vamos a ver estrategia híbrida en ataque para ayuntamiento 8, ¿vale? Importante saber que en los otros vídeos que subí sobre estrategia híbrida de golem más monta o golem más globos, simplemente eran para ayuntamientos 9. Vimos ejércitos de ayuntamientos 9 donde hacían, pues, un ejército específico para varios tipos de aldeas, donde hacían 3 estrellas, ¿vale? Yo lo recomendé, yo lo he estado probando, no me va bien porque todavía no tengo los golems al máximo, bueno, me quedan algunas tropas que mejorar y aparte mis reyes están bajitos en mi ayuntamiento 9, pero hoy os traigo para ayuntamiento 8, ya que muchos me lo habéis pedido y para ello he estado buscando y al final me he encontrado con Michael que le doy las gracias y me he mudado, ¿vale? Estoy de visita en el clan Hijos de Mordos para ver una repetición de golem más montas, ¿vale? Ahora vais a ver que bien utiliza el ejército mega, quita unos cuantos magos y unos cuantos pecas y mete montapuercos a tope. La verdad es que es un gran clanero, ha metido un 100% en guerra y lo hace bastante bien, ¿vale? Así que bueno, pronto ya sabéis que veremos también estrategia híbrida en ataque para ayuntamiento 8 de mega más globos. Yo estaré entrenando en mi ayuntamiento 8, ¿vale? Pero ya sabéis que el ejército que mejor me va a mí en ayuntamiento 8 es solo y exclusivamente en montapuercos, ¿vale? Llevo unos cuantos maquetes para machacar ese castillo y clan y lo que pueda salir con un hechizo de veneno y aparte ya todo, absolutamente todo montapuercos, ¿vale? Ese vídeo lo voy a dejar en la descripción del vídeo, ¿vale? Así que venga, pasemos a ver la repetición de mal. Ya estamos, claneros. Fijaros, es un diseño bastante común, ¿vale? Un diseño estrellado. Está bastante guay porque, fijaros, donde tiene los morteros, el rey, el castillo y el clan está... Yo cambiaría castillo y el clan incluso por ayuntamiento ya que sería mucho más complicado de sacar, ¿vale? Ya que con un simple montapuerco en esta posición o en esta te sacan el castillo y el clan te meten un hechizo de veneno si salen tropas de poca vida y hasta luego castillo y el clan y no lo utilizas para nada, no defiende, ¿vale? Entonces, incluso cambiaría castillo y el clan por ayuntamiento, ¿vale? Aunque el ayuntamiento esté fácil para hacer dos estrellas pero impedimos tres estrellas gracias a que el castillo y el clan está en el centro, ¿vale? Y bueno, en este diseño está bien que estén los almacenes fuera pero habría que pegar un pelín más los edificios de la muralla. Estos edificios por aquí están muy lejos, por ejemplo. Pero bueno, fijaros en el ejército. Un ejército mega más montapuercos tanto en el castillo y el clan como ocho en su ejército, ¿vale? Esto hace un total de unos trece montapuercos que es una estrategia híbrida en ataques de mega más montas, ¿vale? Un ejército muy, muy bueno que está triunfando sobre todo en ayuntamiento nueve, ¿vale? Yo lo recomiendo mucho para ayuntamiento nueve ya que para ayuntamiento ocho pues a mí me va muy bien con montas pero hay otra gente que le va muy bien con globos hay otra gente que le gusta mucho otro tipo de estrategia y yo como siempre os traigo para todo, ¿vale? Para que aprendamos sobre todo de Clash of Clans y todo lo que podamos aprender, ¿vale? Si venga, repetición termina en dos minutos diez no la voy a parar fijaros primer montapuercos están al nivel cuatro que coste saca Castillo y exclam un fallo que tiene Mike es que no lanza bien el veneno, ¿vale? y se le escapa un maguello por aquí ahora veréis fijaros hasta donde llega el rango del hechizo de veneno ahí se queda un mago sin sufrir daño entonces hay un mago ahí que nos va a molestar pero no porque Mike lo sabe solventar muy rápido primero que hace es lanzar los goles y seguidamente viene a meter sus magos ahí a tope que metan mucha caña fijaros ya ha muerto el mago del enemigo y va entrando con precaución fijaros hechizo uno de curación y dos de rabia y de hechizo oscuro el de veneno para el castillo ¿vale? bueno mete su peca ahora va a meter el otro peca más adelante rompe muros para abrir murallas y zona y claneros fijaros reservando siempre un mago por si acaso los dos rompe muros para seguir abriendo zona por ahí van por ahí van ya veréis ya veréis bien la primera rabia bien lanzada Mike un peca se le ha desviado por fuera pero bueno no pasa nada porque el rey se ha entrado al centro ahí a muerte y va a hacer bien de tanque ¿vale? recordad que tenemos dos goles en al dos bastante bien le queda todavía un mago en la recámara y fijaros esto olería a un 100% pero complicado sin tiempo que ves tú que no va a llegar incluso un 90% pero ahora veréis que funcionalidad le da más buena a los montapuercos y como aprovecha que todas estas defensas están distraídas con los goles y los reyes y ya mete montapuercos por esta zona y hacen una arrasada total ¿vale? pero bueno lanza los montapuercos muy bien porque los lanza en grupitos hacia las defensas enemigas fijaros aquí grupitos de dos aquí ya grupitos de tres y mete el cachille clan aquí que tiene unos montapuercos al cinco fijaros solamente un montapuercos por ahora por aquí ya bastante bien lanza un hechizo de curación muy bien lanzado porque es donde está el rey y hacia donde van los montapuercos y en este momento ya no hay defensa en la base del enemigo y fijaros claneros como ya es un 100% bastante fácil lo que estaba diciendo si no hubiera llevado los montapuercos fijaros como en juego le queda todavía un peca y dos goles mitas con dos magos y un rey entonces se le hubiera dificultado un poco lo que viene siendo el 100% ya que todo esto lo han hecho los montapuercos y todo esto también lo han hecho los montapuercos vale así que así que si estáis aburridos de vuestros ejércitos megas tan comunes tan famosos podéis hacer un híbrido podéis añadirle ocho montapuercos y más en el castillo vale sería una buena un bueno un buen momento una buena ocasión para probar este ejército si tiene ayuntamiento ocho y sobre todo machacar esas tres estrellas en guerra porque fijaros claneros como ganan guerra aquí en hijos de mordo la verdad es que es un clan fantástico son muy buena gente muchísimas gracias por todo y bueno claneros yo ya me despido si queréis salir en uno de mis vídeos si tenéis un top super super bestial de ataques ya seáis ayuntamientos seis siete ocho nueve diez ayuntamientos que seáis ¿por qué? porque siempre hay algún clanero que necesita ayuda en el ayuntamiento cuatro por ejemplo ¿vale? y ahí estoy yo para ayudarle como siempre en vuestro canal de Clash of Clans ¿vale? así que bueno yo me despido recordad si es la primera vez que veo uno de mis vídeos suscríbete nos vemos en el siguiente y como siempre a por todas chau 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 ¡Suscríbete!